¿Qué pasa chicos? Estamos en el vídeo de compras del mes de julio y vamos a empezar con el nuevo Amiibo, el de NES, ya sabéis del juego Earthbound, también sale en Super Smash Bros, ¿vale? Y bueno, aquí está, está súper chulo, no es casi el más impresionante de todos, pero mola un montón. Ahí está, la colección de Smash Bros. Y ahora juegos, el primero, hostia, perdón por el zoom, sabéis. The Legend of Zelda, Skyward Sword, The Wii, la edición limitada, compré la normal y al final me mandaron la limitada, sabéis, pero bueno, mejor porque así tengo la banda sonora en físico y mola. Todavía no me lo he jugado porque tengo varios juegos todavía, ahí tenéis la banda sonora, el otro que dice es el juego, ahí está. Lo malo de esto es que demandaron el libro de instrucciones del New Super Mario Bros. Wii, pero bueno, yo qué sé. Mejor que tenga uno que no tenga ninguno, ¿no? Yo creo que el Skyward tiene buenas instrucciones, pero bueno. Tengo el New Super Mario Bros. El siguiente Wario Land de 6 Dimensions, ya me lo he pasado, es muy bueno, es como los clásicos, pero tiene 20 niveles nada más. Lo podéis pasar una tarde si queréis, es cortísimo, pero bueno, mola. Y luego si queréis conseguirlo todo, pues sí que se hace bastante más largo, pero no. Si vais solo a lo que tenéis que ir, ya os digo que en un ratito lo pasáis. Este sí tiene manual de instrucciones normal, vale. Compré este y el Skyward a la vez, a la misma tienda. Yo no sé qué se le pasaría por la cabeza para meter el manual del Mario, pero bueno. Al menos me mandaron la edición limitada. Y bueno, ahí está, el Wario. Siguiente Dragon Ball, la venganza del Rey Piccolo. Un juego que va desde que empieza la saga del Ejército del Lazo Rojo, cuando Goku es pequeño, hasta que mata a Piccolo. Es un beat-en-up que no es que sea aquí muy maravilloso y muy novedoso, pero está muy chulo y cuenta bien la historia y mola. La verdad es que está genial. Es muy parecido al de Game Boy Advance, al Advance Adventure, vale, que ya le subí. Y puede que este lo suba algún día porque mola mucho. Las cinemáticas también molan y la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que es muy, muy fácil. Y ahí está. El siguiente Metroid Other M. Venimos de los Metroid Prime, aquí de consolas de sobremesas al menos. Y este cambia absolutamente todo porque es con vista en tercera persona, vale. Es como, para que os hagáis una idea, como el Castlevania, el Lord of Shadow, vale, con esa vista más o menos. Y podemos pasar a primera persona para lanzar misiles o cosas de esas, vale. Aquí me trae el papelito de las estrellas, pero ya no funciona. Es un manual. Este me costó 8 euros, nada más, nuevo, vale. Porque es importado de... no sé si de Francia o... de Inglaterra, no sé. El caso es que el juego está en español, vale. Y me costó tan barato por eso, porque era importado. Así que, perfecto. Y es un juego que me tengo que jugar todavía. Estoy con el Dragon Ball. Así que, eso. El siguiente The Legend of Zelda The Wind Waker. Una maravilla. El Wii U, ya me lo he pasado. Me ha encantado y, joder, yendo a por todo, puede ser larguísimo. El juego, pues, de duraciones como casi todos los celdas, ¿no? Pero yo creo que, joder, como te pongas a buscar todo, te puede dar algo. No trae manual de instrucciones, ¿vale? Pero bueno. Está chulísimo el juego. Si tenéis una Wii U, lo tenéis que comprar. A no ser que lo tengáis en Gamecube, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Y por último, la colección nueva de Tales of Cancer Capable 3. Que trae el Tales of Grades F. Y el Tales of Sinfonia Chronicles. Que a su vez trae el Tales of Sinfonia y el Tales of Sinfonia 2. Que no me acuerdo si os digo la verdad como se llama. Tampoco me lo juego todavía. Porque tengo muchas cosas, así que, nada. Si tenéis la Wii U 3 y os gustan los Tales of, y no habéis jugado estos, estaría chulo que lo compraréis porque es una colección chulísima. Eso sí, el Tales of Grades F viene en inglés. Así que nada, esta ha sido la compra de julio. Los likes favoritos, comentarios, suscríbete y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.